salud y ahora es el último tema de hoy sábado el día 10 del 11 os ofrezco un tema de mi tocayo joaquín rodrigo el tema de aranjuez junto a ti al pasar las horas oh mi amor hay un rumor de fuente de cristal que en el jardín parece hablar en voz baja la rosa dulce amor de esas hojas secas sin color que me reviento son recuerdos de un romance de un ayer huellas y promesas hechas con amor en aranjuez entre un hombre y una mujer en un atardecer que siempre se recuerda y mi amor mi amor mientras no se quiera con fervor no dejarán las flores de brotar ni ha de faltar al mundo par ni calor a la tierra yo sé bien que hay palabras huecas sin amor que lleva el viento y que nadie las oyó con atención pero tras las palabras suena oh mi amor al corazón como nota de canto nustial y así quiero hablar si en aranjuez si en aranjuez me espera luego al caer de la tarde se escucha un rumor es la fuente es la fuente que allí parece hablar con las rosas en aranjuez con tu amor sufrimiento Jeje en aranjuez se ve en aranjuez muchas gracias aranjuez es la gente si, lo he visto muchas veces